la captura normalmente captura en casa el fula 25 el verdadero pesado pesado pica normalmente la número 2 para sacar anda vamos vamos piquetazo capturita en casa del fula 25 normalmente una paloma perdida pero esta gorda cantidad gorda gorda los anillos dice los caminitos caminitos de bauta con dos números de teléfono 786 209 97 18 786 33 50 84 34 con un anillo número 3 vamos la número 12 para sacar anda cambio y fuera